hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer una receta fácil rápida y deliciosa vamos a hacer unos scones de queso y orégano que la verdad lo pueden comer en una merienda en un desayuno o para el mate en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta y en la descripción te dejo las cantidades necesarias empezamos mezclando los ingredientes secos harina sal polvo de hornear orégano mezclamos estos ingredientes y vamos a añadir el queso si no quieren añadirle orégano no se lo colocan si no quieren queso tampoco pero el queso lo que hace es darle mucho mucho sabor colocamos la manteca y empezamos a unir estos ingredientes bueno gente si les gusta este tipo de recetas suscribanse a este canal para más recetas como ésta seguimos mezclando arenando esa harina con la manteca que la manteca tiene que estar fría ahora lo que vamos a hacer es colocar la leche yo estoy haciendo la mitad de la receta pero en la descripción les dejo la receta entera ahora pasamos a la mesada y unimos los ingredientes tienen que probar hacer esta receta porque es muy muy fácil de hacer y re rápida no saben qué hacer para la merienda esta receta les salva sí o sí de un apuro miren cómo queda la masa estiramos de apartes con la ayuda de un palote rodillo o con una botella de vidrio si tienen en casa más o menos de un centímetro y medio de alto pero eso como ustedes quieran con un cortante redondo un vaso lo que tengas en casa vamos haciendo cada uno de estos escones de estos bizcochitos que la verdad se van a hacer muy rápido en el horno son sólo 15 minutos con el horno a 180 grados miren qué doraditos qué lindos que quedan tienen que probar hacer esta receta darse este gustito deliciosos prueben a hacer esta receta comenten díganme cómo les quedaron estos exquisitos escones estos exquisitos bizcochos se hicieron otras variantes y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chao